Después de tantas noches de dolor y de robarte solo por amor Después de haber jugado con mi corazón y haber acabado con mi ilusión Hoy vienes a pedirle a mi perdón y que rehazas todo tu error Pero ya no, ya no, hoy te digo adiós, hoy te digo adiós Mami, tu sabes que contigo no fui malo, muchas cosas hice por tenerte aquí a mi lado Y tu me fallaste, conmigo jugaste, que ahora te pretende que olvide todo el pasado Mami yo te juro que para atrás yo no vuelvo, dice que me quiere pero ya no te creo No pidas perdón porque ya no puedo, búscate a otro pa' que siga con tu juego Después de tantas noches de dolor y de robarte solo por amor Después de haber jugado con mi corazón y haber acabado con mi ilusión Hoy vienes a pedirle a mi perdón y que deje atrás todo tu error Pero ya no, ya no, hoy te digo adiós, hoy te digo adiós No sigas buscándome, entiéndeme, lo nuestro se acabó porque no puedes comprender Que ya bastante lloré, mucho te aguanté, no me digas nada y solo márchate Que no puedes comprender, que hoy te digo adiós y que te vaya bien Mami yo te juro que para atrás yo no vuelvo, dice que me quiere pero ya no te creo No pidas perdón porque ya no puedo, búscate a otro pa' que siga con tu juego Después de tantas noches de dolor y de robarte solo por amor Después de haber jugado con mi corazón y haber acabado con mi ilusión Hoy vienes a pedirle a mi perdón y que deje atrás todo tu error Pero ya no, ya no, hoy te digo adiós, hoy te digo adiós Rocky Micken White, Masterpiece, Masterpiece, Pira Record ¡Gracias!